hola y bienvenido al canal de tony seguimos disfrutando de este grandioso juego el jurassic park builder gratuito para móvil tablet y aquí estoy voy a participar en un torneo ya se han cargado los torneos está abierto este de plata donde el premio es 8 billet tacos y 20 copas hay que apostar dos billet tacos y hay que aprovechar si lo tienes el parasaurolophus pues venga entró por dos billet tacos y usas el parasaurolophus para ganar te dan cinco copasos ahí está el parasaurolophus en azul bueno pues centro se están buscando rivales en el servidor y me ha tocado contra david y a utilizar a velociraptor varionix y ankylosaurus ahí tengo mi equipo ya con una velocidad del 65 gracias al ankylosaurus que tiene 34 a ver con que nos encontramos este david solo va a utilizar a ceratosaurus y a ver quien empieza primero mi turno pues voy a empezar con un barrido a ver que tal aguanta ceratosaurus se queda a mitad no me voy a defender me pega un cabezazo de lo esquivado bien voy a dar otro barrido para acabar el combate que contento se pone y muy buena victoria fácil en los cuartos de final a ver en seis finales me toca jubile vamos a utilizar al carcharodontosaurus al ceratosaurus y al pachycephalosaurus con una ferocidad del 53 gracias a los 25 del pachycephalosaurus a ver jubile que nos encontramos con varionix y espinosaurus pues vamos a ver quién empieza mi turno bien pues a varionix le vamos a utilizar un mordisquito oh no está nada mal está muy subido tiene mucha vida vamos a aguantar no ha caído el carcharodón hemos perdido nuestro primer bicho vamos a ir con otro mordisco de nuestro ceratosaurus ahora está a punto de caer vamos a aguantar vamos a aguantar ese golpe nos vamos con otro mordisco espero que no se cubra bien muy bien va a sacar su espinosaurus aguantamos bien no nos ha liquidado voy a utilizar un super golpe especial 194 no hemos ganado de milagro voy a aguantar este golpe vale lo he bloqueado voy a darle una carga y gano que bien me ha costado me ha cargado un dinosaurio pero que contento por esta victoria de en semifinales por lo tanto pasamos a la final contra daniel y aquí contra daniel voy a elegir vamos a empezar con el dilophosaurus parasaurolophus parasaurolophus y teranodon nada más y nada menos que ferocidad del 126 gracias a los 81 de teranodon y 39 parasaurolophus vamos a ver daniel con que nos sorprende una felicidad del 51 de esposauro velociraptor y con el primero el anquilosaurus a ver quien empieza él no me voy a proteger me carga el dilophosaurus ahora ya aparezco con parasaurolophus un buen cabezazo y adiós anquilosaurus ataca él con velociraptor no voy a cubrirme me ha quitado poco que bien un barridito a ver que tal la aguantas bye bye velociraptor y el último tiene un dilophosaurus yo tampoco me protejo hola que buen ataque un ataque ha hecho menos mal que tiene bastante vida mi dinosaurio voy a aterrizar una carga se va a proteger no pasa nada yo no me voy a proteger voy a seguir aguantando los mordiscos del dilophosaurus vuelvo a intentar una carga vuelve a bloquear no pasa nada yo no voy a protegerme tampoco otro mordiscazo todavía tengo al parasaurolophus parasaurolophus con posibilidad de ataque otra carga vuelve a bloquearse bien le he gastado todos los bloqueos no me importa perder con parasaurolophus ahí está cae muy bien ese dilophosaurus viene el teranodon le voy a hacer un ataque especial vamos a ver como ataca este bicho sube sube si es batman este fue el batman prehistórico madre mía que ataque no lo va a poder aguantar que bonito y que buena victoria viva el teranodon para ganar este torneo de plata madre mía 25 copas 8 si señor 8 billetacos que recojo y ahí estoy me voy a los 42 no he llegado al de oro no he llegado al de oro vamos a esperar a algún torneito más de plata dice que aquí que viene uno gordo un premio de 16 billetacos 22 copas y si utilizas espinosaurus mejor pero de momento no creo que participe en este ya veré a ver si se recarga alguno más para intentar llegar al oro pues ahí está he hecho una muy buena victoria en este torneo de plata he sabido jugar mis bazas y gracias a ello consigo un montón de billetacos para ver si puedo hacerme con el próximo dinosaurio que sea de pago pues nada más espero que os hayáis divertido os emplazo a próximos torneos a ver que puedo hacer para seguir consiguiendo billetacos y por supuesto seguir divirtiéndome que es lo más importante venga espero que lo sigáis con tanto entusiasmo como yo lo hago porque seguimos disfrutando del Jurassic Park Builder Torneos hasta luego ahhh ahhh